¿Qué tal quedó mi primera maceta? Díganme si no está preciosa. La voy a utilizar para decorar el lindo hogar donde me encuentro viviendo en este momento. Súper fácil de realizar con materiales que todos podemos tener en casa o un vecino o un amigo nos puede osequiar. Espero que les guste. No siendo más, les doy la bienvenida a este mi canal. Yo soy Ana y vamos con el paso a paso. Esto es un bajalengua o lo conozco como palito de paleta. Voy a cortar tres partes iguales. Se lo voy a pegar a esta lata de atún con silicona. Debe quedarles así. Deben de quedar también bien distribuidos, que no queden muy juntos. Después de haberlos pegado, la voy a parar para que quede nivelada, no me quede torcida. Después con silicona líquida voy a colocarle esta cuerda de algodón o piola que se utiliza para las cometas. Voy a envolver toda la lata hasta terminarla. Ya la terminé. Ofrezco excusa. Esta parte no enfocó muy bien. Queda muy bonita solo con la piola. Esto es estuco plástico. Voy a colocarle alrededor, pero ustedes pueden usar gesso casero para darle más resistencia. Después de que ya haya secado, debe quedarles así. Voy a darle una mano de pintura blanca de pared y dejo secar para más adelante darle un tono con la pintura magenta alrededor. O también un pincel en seco, pero no, yo no usé pincel. Con la yema de los dedos la apliqué alrededor. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así. Yo voy a decorar con este sellito del cual les hablé en el tutorial pasado. A propósito, agradecerles porque he visto por los lados, como ando puedo, que ha gustado mucho, ya que se me está dificultando un poco poder subir tutoriales. No tengo datos, no tengo internet y me toca hacer maniobras. Pero bueno, si Dios permite, espero poder subirles este tutorial pronto. El sello lo pegué con silicona fría. ¿Y qué tal me quedó mi maceta? La verdad, muy bella. Espero que les guste, como también les gusta el sonido de la cigarra, chapules que cantan en la noche en el campo. Agradecerle a Dios por permitirme compartir con cada uno de ustedes el conocimiento y la sabiduría que día tras día él me brinda. Agradecerles a ustedes por su inmenso apoyo. Y no siendo más, si él nos lo permite, nos vemos en un próximo tutorial. Gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.